Yo quería mi cascabel Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de oro, que Y como era de oro, que Y como era de oro, que Se lo di a mi prenda amada Para que juegue con él Allá por la madrugada Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resupando Resumba y va resupando Mi cascabel en la arena Sí, señor Es el cuerpo de la cruz Hasta que digan ¡Eso, amigo! ¡Eso, amigo! ¡Eso, amigo! ¡Eso, amigo! Ay, como resumba y suena ¡Ay, como resula! Resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumando Resumba y va resumando Y cascabel en la arena Amada Marcelina, vámonos a marchar Yo no me mando solo a Nicolás pa' pegar Amada Marcelina, vámonos a marchar Yo no me mando solo a Nicolás pa' pegar Colás, 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 Nicolás Yo no me mando solo a Nicolás pa' pegar Si quiere, si puede, si no, también irá Ay, que bonito, vaya la mujer de Nicolás Amada Marcelina, mujer de dulce y moj Que me hacen los tamales de carne de ratón Amada Marcelina, mujer de dulce y moj Que me hacen los tamales de carne de ratón Colás, colás, Nicolás, Nicolás Si quiere, si quiere, si no, también irá Si quiere, si puede, si no, también irá Ay, que bonito, vaya la mujer de Nicolás Palajú se fue a la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar Palajú se fue a la guerra y no me quiso llevar Compañeros, vámonos a navegar A ver quién llega primero al otro lado del mar Ariles y más, ariles, ariles de aquel que fue A darle agua a su caballo y se le murió de sed Ariles y más, ariles, ariles del carrizal Me picaron las anismas, pero me cogí el pan ¡Anda! 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 ¡Qué grande es mi parecer! No más que no se me nota No más que no se me nota ¡Qué grande es mi parecer! Y yo llego a merecer A el chambor en la hermosota Revisó cuando caer Lágrimas rota por gota Ariles y más, ariles, ariles de aquel que fue A darle agua a su caballo y se le murió de sed Ariles y más, ariles, ariles del carrizal Me picaron las anismas, pero me cogí el pan ¡Anda! ¡Ay, qué bonito es César! Junto de lo que uno quiere Junto de lo que uno quiere ¡Ay, qué bonito es César! ¡Ay, un beso que hay lugar! Un abrazo si se puede Y quitar a maliciar Como a gente nada debe Ahora acabo de llegar al agua lulco De bailar ese cara de tapatío Como lichis pero patanilo baila La machocha bailadora de la frío Ahora acabo de llegar al agua lulco De bailar ese cara de moreliano Como lichis pero patanilo baila La machocha bailadora de los llanos Suavecito, suavecito, suavecito ¡Ay, qué bonito es Guadalajara! Quienes tú y eres en el puente Quienes tú y eres en el puente Bonito es Guadalajara Con su chino y tenés un brazo Mirando pasar la gente Bonito es Guadalajara Quienes tú y eres en el puente Ahora acabo de llegar al agua lulco De bailar ese cara de tapatío Como lichis pero patanilo baila La machocha bailadora de los latíos Ahora acabo de llegar al agua lulco De bailar ese cara de moreliano Como lichis pero patanilo baila La machocha bailadora de los llanos